Hola, buen día. Bueno, aquí estamos en otro tutorial. Aquí lo que vamos a realizar en esta ocasión va a ser una canastita navideña. Esta canastita la podemos utilizar para cualquier ocasión, cambiándole solamente el color. Ya sea para el Día de las Madres, ya sea para el Día del Niño, la Niña, etc. Entonces vamos a realizar esta canastita navideña. Vamos a utilizar una botella de plástico, de esas de 3 litros que no tienen ninguna figura. Vamos a seguir trabajando con botellas de plástico que me han pedido, ¿verdad? Que siga trabajando con estas botellas de plástico. Bueno, aquí tiene una marca y aquí tiene otra marca. Entonces vamos a tratar de cortarla un poquito más para arriba y un poquito más para abajo para poder utilizar casi toda esta parte. Sí, esta es la botella. Vamos a utilizar también algunos palillos, ¿sí? Palillos de madera que les dicen abatalenguas también o, bueno, no sé, hay otros nombres que también les dicen. Vamos a utilizar 14 para la parte de adelante y 14 para la parte de atrás. Estos son nuestros materiales que vamos a utilizar y algunas otras cositas con lo que vamos a decorar nuestra canastita. ¿Sí? Entonces esto es lo que vamos a utilizar. Aquí tenemos nosotros, ¿sí? Yo siempre hago un molde para ver este qué es lo que voy a utilizar, cómo lo voy a utilizar. Y bueno, aquí tenemos este, este que le corté, les digo, un poquito hacia abajo y un poquito hacia arriba. ¿Sí? Entonces esto es lo que va a medir. Aquí está nuestro molde, miren. ¿Sí? ¿Sí? Le queda. Entonces esto es lo que vamos a cortar de la botella. De la botella nos va a quedar esta parte de abajo, la parte de arriba y solamente nos va a quedar algún pedacito que le cortemos. ¿Sí? Eso es lo que va a quedar de nuestra botellita de plástico. Entonces aquí tenemos, yo aquí ya tengo este, punteados las partes que vamos a utilizar. ¿Cuál va a ser la forma de nuestra canastita? Esta va a ser la forma de nuestra canastita que va a medir 15, 15, 15 y 21 centímetros. 15 porque eso es lo que miden nuestros, nuestros palitos de madera. Y aquí 21 porque le vamos a poner dos para reforzarla. ¿Sí? Entonces este es el plástico. Vamos a simular que este es el plástico que tenemos. Y aquí vamos a poner una parte, vamos a poner una parte, ¿sí? Que vamos a recortar y la otra abajo. Entonces esto es lo que nos va a ayudar exactamente. Nada más nos va a quedar un pedacito de aquí del medio, ¿sí? Que nos va a quedar de nuestra botella de plástico. Entonces aquí tenemos las dos partes, ¿sí? Este es el que siempre utilizamos para que nos sirva. ¿Qué más vamos a utilizar? Vamos a utilizar una, una, una tirita que vamos a, si ustedes la quieren hacer de cartón corrugado, ¿sí? En la que vamos a poner alrededor de nuestra canastita. ¿Qué va a medir? Pues 45 porque cada, cada parte mide 15, 15, 15. Entonces van a ser 45 centímetros de largo por 5 centímetros de ancho. Vamos a doblar de una parte, de las dos partes, un centímetro de cada una que es donde va a embonar nuestra canastita. Esto es lo que vamos a utilizar, ¿sí? Esto es lo que vamos a utilizar y, bueno, pues es la que va a ir en la parte de afuera. Esta. Muy bien. Este, con, con esta plantilla, bueno, estas van a ser también las asas. Sí, las asas no van a llevar plástico, solamente las asas van a ir pegadas arriba de nuestra canastita, ¿sí? Y van a ser con, con nuestros palitos que tenemos. En la parte de abajo va a medir 21 centímetros, 15, 15 y 15, ¿sí? En la parte, lo que va a medir. Entonces estas son las partes que va a llevar nuestra canastita. Sus asas y la parte de abajo. Aquí yo ya tengo recortada una parte, ¿sí? De la, de nuestra botella de plástico, ¿sí? Que esta es la medida que tenemos aquí. Entonces ya tenemos recortada una parte. Ok. Vamos a empezar a trabajar y vamos a empezar a pegar nuestros palitos, ¿sí? Nuestros palitos que, bueno, pues son las medidas que, que vamos a tener nosotros, que vamos a tener nosotros. Entonces, eh, nos va a ayudar mucho. No, no vamos a utilizar el cartoncillo. El cartoncillo solamente es la base para ir pegando nuestros palitos, ¿sí? Y que no se nos vayan a mover. Entonces, este, por eso siempre les digo, hagan su, hagan sus moldes, ¿sí? Para que, pues no batallen. Entonces vamos a empezar a pegar uno abajo, ¿sí? Y uno en cada orilla. Mira, este, es muy sencillo, es muy sencillo. Estos palitos, pues si quieren, ustedes los pueden pintar del color que ustedes quieran. O, este, los pueden decorar con lo que ustedes quieran. Yo los voy a decorar con una cintilla que tengo por aquí, ¿sí? Miren, va quedando la forma. Va quedando la forma, ¿sí? Y arriba van a ir dos para que se pueda reforzar. Entonces vamos a pegar una parte, vamos a pegar una parte aquí y nos va a sobrar un pedacito. Pero este, bueno, pues va a ser con el otro que tengamos aquí en un, aquí en un ladito. Entonces vamos a tratar de pegar esta parte y esta, ¿sí? Es muy sencillo. Estos palitos, bueno, este nos ayudan para realizar muchas manualidades. Les digo, si ustedes los quieren pintar, pues los pueden pintar. Miren, ahí, nos ayuda mucho nuestro, nuestro, nuestra base que tenemos aquí, ¿sí? Para poder realizar esto. Entonces aquí tenemos 15, 15, 15 y aquí 21. Solamente es un pedacito, ¿sí? Que tenemos aquí para reforzar. Ok. ¿Qué es lo que vamos a hacer con los otros? Bueno, seguimos poniendo aquí en nuestro molde, este, para poder pegar. Vamos a agarrar uno, vamos a agarrar uno de aquí a aquí y uno de acá a acá, ¿sí? Para que nos vayan, nos ayude, sí, a ir formando nuestra canastita. Entonces vamos a poner uno, ¿sí? Como en forma de cruz, hagan de cuenta. Como en una formita de cruz, vamos a irle poniendo aquí, ¿sí? Nuestro moldecito siempre, pues estos moldecitos siempre nos ayudan, ¿sí? Para no pasarnos para... Entonces solamente es un moldecito que nos va a ayudar para... Para no, este... Para saber dónde se van a pegar. Aquí están. Son los dos que van en medio, ¿sí? Ahora vamos a pegar uno de aquí, que pase por aquí, por aquí y arriba. ¿Sí? El otro igual, por aquí, aquí y arriba. ¿Sí? Para que quede un poquito reforzada. Son los otros dos que vamos a pegar. Entonces por eso les digo, ¿sí? Que vamos a necesitar 14 para uno y 14 para otro. Entonces aquí lo tenemos. ¿Sí? Estos son los que vamos a ir pegando. Estos palitos, bueno, pues este... Podemos hacer muchas actividades con estos palitos que tenemos aquí. Aquí está. ¿Sí? Aquí está. Los dos que cruzamos, después este aquí, aquí, ya va arriba, aquí, en el que había quedado suelto y aquí. Entonces ya nos quedó nuestra parte, ¿sí? Nuestra primera parte. Podemos quitar ya nuestro, nuestro moldecito que tenemos. Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? En el otro nos vamos a ayudar, igual, con donde vamos a pegar este, lo que viene siendo las asas. Entonces vamos a pegarlas de esta manera. Abajo, pues van a quedar dos, dos asitas. Digo, en la parte de abajo van a quedar dos palitos y nos vamos a ayudar de esta manera. Les digo, y nuestro molde, pues nos sirve para no pasarnos, no salirnos o que nos quede un poquito más grande o así. Entonces aquí tenemos los dos de abajo, ¿sí? Los dos de abajo va a ir uno, aquí en un lado. Es muy rápido, es un, ay, perdón, le puse a la, a la costumbre. Este, nada más en el de abajo le ponemos silicón. Este, aquí tenemos, les digo, y este, en este molde, pues este nos puede ayudar para ir realizando esto. Ahí está. Y el de arriba. Y es muy rápido esto, es muy rápido. Ya teniendo nuestros moldecitos, aquí tenemos, vamos a quitarle el molde, aquí es donde le pegue. Este, vamos a quitarle todas estas tiritas de silicón. Este, bueno, aquí tenemos, ¿sí? Un molde, aquí está el moldecito y aquí tenemos las asas. Ok, esto vamos a pegarlo en la parte de arriba de nuestra canastita. Aquí lo vamos a pegar, ¿sí? En la parte de arriba, para que quede la parte de abajo y la parte de arriba. Aquí sí le vamos a poner silicón, este, a, a lo largo. Aquí, en la parte de arriba, para poderlo pegar. Vamos a esperarnos tantito. Y aquí tenemos, mira, nuestra canastita. La forma de esta canastita, pues es muy bonita. Y solamente, pues son las medidas, porque miden 15 centímetros nuestros palitos que tenemos. Muy bien. Entonces, ahora, bueno, ya tenemos aquí la, 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 la canastita. Mira, ¿cómo la vamos a decorar? Bueno, con estas piedritas que tenemos aquí. Sí, vamos a ir decorando. Vamos a irselas pegando aquí. Este, ya traen pegamento, pero vamos a ponerles un poquito. Sí. Un poquito de pegamento. Y, este, vamos a ponérselas. Les digo, es muy sencillo. Eh, no necesitamos mucho, no necesitamos, este, mucho material. Igual, con lo que lo vamos a decorar de Navidad. Bueno, pues con lo que tengamos, lo podemos ir decorando. Miren, así va a quedar. Sí. Con esas piedritas. Por eso les decía yo, bueno, si ustedes quieren pintarlo, bueno, lo pueden, lo pueden pintar los palitos del color que ustedes quieran. O ponerle las piedritas también del color que ustedes quieran. Yo, yo casi siempre utilizo mucho el color plata para, para pegarles, este, para hacer mis manualidades. Pero bueno, y a ustedes. Porque de ahí, bueno, pues ahí pueden ustedes, este, regalárselo a quien ustedes quiera. Vamos a ponerle aquí unas, en las orillas, unas, este, unas florecitas. Entonces, en las florecitas, les digo, ya teniendo nuestros moldes, miren, es muy sencillo ir poniendo todo, este, aquí. Algunas florecitas se las van a tapar por, por este, un moñito que ahorita le vamos a poner por aquí. Ahí está la, la asa que ya está decorada. Esta asita ya está decorada. Sí, se va a ver muy bonita. Vamos a ponerla ahí. Entonces, ahora vamos a, a decorar la parte de abajo. La parte de abajo. De nuestra canastita. Aquí a nuestra canastita, el color que le va a dar, este, un poquito más de vista, pues va a venir siendo el, el, lo que le pongamos de decoración. Sí, entonces, aquí vamos decorando los palitos de la parte de abajo de la canastita. Aquí los estamos decorando. Aquí los estamos decorando. Este, este, es muy sencillo. Es muy sencillo de hacer estas canastitas para regalar, para, para ustedes en su casa. Este, para decorar cualquier espacio, pues son muy bonitas. Ya, ya, ya este, les digo, ya ustedes saben con qué colores. Miren, ahí la estamos decorando la parte de abajo, ¿sí? Bueno, entonces, este, vamos a terminar la de decorar. De decorar esta parte. Esta partecita. Aquí ya le falta silicón, vamos a ponerle silicón, ¿sí? Vamos a decorar la parte de abajo. La otra parte. Bueno, aquí tenemos. Miren nuestra canastita, cómo va a quedar. ¿Sí? Ok. Ya tenemos aquí la parte de adelante. Vamos a realizar el moñito que les decía para, para decorar nuestra canastita, ¿sí? Este, este moñito, pues va a ser del tamaño que ustedes lo van a querer hacer. Este mide 16.5 centímetros de largo por 5 centímetros de ancho. El moñito que lleva abajo mide 5 centímetros por 10. Y estas partes, esta partecita mide, este, esta, este, 1.5 de ancho por 6.5. Y ya las dos, estas, estas dos partecitas miden 1.5 de ancho por 5.5 de largo, ¿sí? Entonces, pues es un moñito ya teniendo nuestras partes, ¿sí? Es este, 2, 3 y 4, ¿sí? Y 4. Estas ya nada más es de irles dando forma. Lo vamos a doblar. Lo vamos a doblar hacia, hacia el centro, ¿sí? Vamos a poner tantito silicón. Tantito silicón para que no se nos mueva. Aquí en esta parte también vamos a ponernos un puntito nada más de silicón. Un puntito de silicón. No lo necesitamos. Y aquí en medio, pues le damos algunas, le damos algunas, este, vueltecitas para que agarre la forma que nosotros queremos en nuestro moñito. ¿Sí? Le ponemos unos puntitos nada más de, de silicón. Y, pues, este, va agarrando ahí la forma, nuestro moñito. Aquí, nuestro moñito. Vamos a ponerle la parte del centro. Esta parte del centro. Para que, pues, no se deshaga el moñito. Y, pues, lo vamos acomodando. Y aquí lo tenemos. El moñito, ¿sí? En esta parte, pues, le vamos a pegar estas dos partecitas aquí, en los lados. Aquí. ¿Sí? Está muy sencillo este moño. Es muy sencillo de realizar. Y, este, teniendo nuestras partecitas. Bueno, pues, no nos tardamos nada. Se las pegamos ahí. Y arriba pegamos nuestro moñito. Y aquí queda nuestro moñito. Mira, mira, qué bonito. Y, pues, se hace de una forma muy sencilla. Ok. Este, con esta parte que tenemos aquí, de nuestro, este, de nuestro, de nuestro plástico, de nuestra botellita, pues, le vamos a poner, este, lo vamos a pegar por dentro. Aquí me falta una piedrita. Andaba tirada por ahí. Este, le vamos a poner un poquito de silicón para no dañar nuestro plastiquito, ¿sí? Lo vamos a poner aquí. Lo vamos a poner aquí. Mira. Esta es la parte que nos va a ayudar a cerrar nuestra, nuestra, este canastita, ¿sí? Nuestra canastita navideña. Todas estas partes, yo no se las veo aquí, pero, bueno, se sienten a veces. Ok. Vamos a pegar, vamos a pegar aquí, vamos a darle vuelta. Vamos a ponerle aquí, este, solamente puntitos, puntitos para que, este, no se nos vaya a dañar mucho nuestro plástico. Nuestro plástico. Nada más unos puntitos, ¿sí? Unos puntitos aquí. Ahí lo tenemos. Mira. Aquí está nuestro, nuestro plástico de nuestra botellita. Aquí lo tenemos, ¿sí? Y... Aquí está. Le podemos poner alguna cinta aquí alrededor para que, este, no se despegue. Pero, bueno, ya como ustedes vean ahí, este, si quieren ponerle algún pedacito de cinta. Para que, no se, no se vaya a despegar. Y, este... Y, que se acabe de pegar. Pero, bueno, vamos a batallar un poquito mejor. Así le dejamos. Ok. Ya tenemos esta parte. Yo ya le había adelantado a la siguiente. Aquí la tenemos. La siguiente. Esto es lo que le va a dar color. Esta es la tira que yo les digo, de papel corrugado. Este, son 45 centímetros por 5 y le doblamos. ¿Qué vamos a hacer? Solamente vamos a pegar la otra parte, ¿sí? De nuestra canastita. La vamos a pegar aquí. La vamos a pegar para que ya nos quede nuestra canastita completa. Lo mismo que hicimos aquí, hicimos aquí. ¿Sí? Entonces, vamos a pegarla. Aquí, bueno, yo ya le había adelantado un poquito. Un poquito a este para que se empezara a pegar. Un poquito. Y ya la tenemos aquí. Entonces, aquí tenemos una parte ya con el papel corrugado. Y vamos a pegarle la otra parte. Les digo que nuestras botellitas nos sirven para hacer muchas, muchas manualidades. Yo casi, si ven mis otros videos, este, he realizado, he realizado, este, he realizado manualidades con estas botellitas de plástico. Y, pues, sí, este, nos sirven mucho. Han quedado muy bonitas. Este, bueno, pues, que puedo decir yo, ¿verdad? Pero, aunque, este, son muchas manualidades las que podemos realizar, las que podemos hacer. Y, este, y, pues, no sé, sirven mucho estas botellitas de plástico para todas estas manualidades que vamos a, que seguimos realizando aquí. Vamos a tratar de que se pegue. De que se pegue nuestro, nuestro cartón corrugado. Miren, miren qué bonito queda. Miren qué bonito, ¿sí? Nuestra canastita. Miren qué bonito. Con nuestra botella de plástico. Y, les digo, aquí tenemos, este, nuestro moñito. Ya sea que se lo pongamos aquí, que se lo pongamos acá. Pues, donde ustedes, donde ustedes quieran. Aquí ya tenemos rojo, se lo podemos pegar aquí arriba. Sí, como un adorno, nada más. Como un adornito, nuestro moñito. Y, les digo, con unos palitos de madera o abatalenguas. Sí, miren qué bonito. Qué bonito queda, quedan estas manualidades. Son adornos solamente, es una idea que uno les da. Sí, si ustedes quieren ver los otros videos que yo he subido. Bueno, este es mi canal, AVE con Amor, ¿sí? Mi sello también, este, suscríbanse. Denle like, ¿sí? Para seguir subiendo nosotros más y más manualidades que tengamos, que tengamos por aquí. Ok, ¿qué es lo que vamos a hacer para decorarla? Está, pues, muy sencillo, como este solamente es un adorno, es un adorno, solamente, miren, vamos a meter estas ramitas navideñas por aquí, por dentro. Este, caben muy bien. Caben muy bien estas, estas ramitas, ¿sí? Este, nos ayudan a decorar todo esto. Nos ayudan a, a poderlo decorar. Bien. Solamente para poderlo decorar, que sea una decoración que nosotros tengamos, que tengamos ahí en casa. Algunas cerecitas o algunos, este, muérdagos, algunos les dicen, ¿verdad? Y, pues, este, solamente, ustedes saben que los colores de la Navidad, uno de los colores que más se usa es el color rojo. Y, pues, bueno, sí le da mucha, mucha vida a, miren qué bonito. ¿Sí? Con esto podemos, podemos decorar alguna parte que nosotros tengamos en casa, algún espacio, que tengamos ahí, este, sin, sin, algún adorno de, de Navidad. No necesitamos ponerle mucho, ¿sí? No necesitamos ponerle mucho. Lo podemos poner en una basecita, si ustedes quieren, en una basecita, ¿sí? Aquí, le podemos poner alguna ramita navideña. Le podemos poner algunas, este, algunas, algunas piñitas, ¿sí? Y, miren qué hermoso queda, qué hermoso se ve, ¿sí? Se hacen un ratito, es muy sencillo. Les digo, ustedes, del color que ustedes quieran hacerlo, ¿sí? El moñito, lo que ustedes quieran, quieran ponerle de otro color. Pero, miren qué bonito se ve, solamente decorándolo de esa manera, ¿sí? Es una canastita navideña que ustedes la pueden, la pueden, este, no sé, poner de, para el día de mayo, con otros colores, con algunos corazones, para el día del niño, con dulces, para el día de, no sé, hay muchas cosas, el día del amor y la amistad, como ustedes quieran, pero queda muy bonita como adorno para nuestra casa, ¿sí? Este es el proyecto de este, de este, de este día, ¿sí? Este es nuestro tutorial y, pues, bueno, este, les pido que se suscriban a mi canal, que le den like, ¿sí? Si quieren hacer algún comentario, sí, aquí estamos. Entonces, muchas gracias por ver mis videos, muchas gracias a los que me han puesto, este, muchos mensajes muy bonitos, muchas gracias, se los agradezco, ¿sí? Y vamos a seguir adelante. Gracias y nos vemos hasta la próxima. Adiós.